hola qué tal chicas cómo están espero que muy bien así llegó mi clienta a su retoque un mes después de esta aplicación vean comencé retirándole todo el diseño anterior con mi drill esta punta la compré en mercadolibre busqué solamente como puntas para drill de uñas y me apareció esta y pues la eché a mi carrito y la compré chicas por si les interesa yo comencé retirando el diseño como un retoque normal pero traía levantamiento y le tuve que hacer un retiro así que vean ya apliqué mis tips y ahora voy a comenzar a aplicar el acrílico antes de aplicar el acrílico voy a aplicar una capita de primer estoy utilizando el protein bond de organic comienzo aplicando mi primera perlita donde está en la unión de la uña natural y el tip voy a rellenar bien la punta estoy bajando el acrílico con leves toquecitos para rellenar bien la punta vean ahora voy a estar aplicando una segunda perlita en la zona de cutícula cuidando bien de no tocar piel de esta forma vean así quedó la uñita voy a estar aplicando este tono de acrílico en todas las uñitas este color de acrílico yo lo obtuve con dos cover el número 3 de punto nails y el número 7 de mc nails revolví los dos y me dio esta tonalidad me encantó así que si quieren lograr ese color pues ya saben chicas necesitan dos acrílicos lo revolvemos muy bien y ya tú vas checando que sea el tono que tú deseas así fue como quedó esta aplicación de acrílico vean el encapsulado me encanta ahora voy a estar limando yo el limado lo realizo con mi drill y mi punta de barrilito se me hace más rápido más práctico y me ahorra muchísimo tiempo la verdad que con limas antes yo lo hacía con limas pero descubrí esta técnica y me quedé con ella llevo poco haciéndola pero me encanta porque la uña tiene un terminado súper liso solo se trata de dar una ligera limada por toda la uña completamente ahora con mi lima le voy a dar el terminado a mi punta vean voy a limar muy bien los laterales y la punta de manera recta y en la punta voy a dar un ligero limado envolvente para darle el terminado liso y que no se me haya pasado de grosor vean de esta forma hay que estar sacando todo el tiempo nuestra punta y así es como queda con mi pincel liner y mi color blanco voy a estarle realizando un diseño de francés de lava para mí este es un tipo francés pero de lado la verdad no sé si se llama así o no pero yo así le digo ah por cierto ignoren mi pincel despelucado lo bueno que aún puedo trabajar con él vean me sirve muy bien para hacer las líneas solo hay que saber manejarlo ya pronto lo voy a cambiar voy a estar aplicando un color rosa en la parte de abajo de estas líneas blancas vean lo voy a aplicar y lo voy a estar difuminando ya que en la punta va a llevar otro color estos colores que voy a estar utilizando son muy bajitos así que los voy a poder difuminar bastante bien chicas las quiero invitar a que se suscriban a mi canal y también a mi página de facebook ahí les comparto más seguido contenido de los trabajos que realizo diarios y también algunas ideas para sus uñitas así fue como quedó este diseño que estuve realizando vean me encantó mucho mi clienta se fue muy feliz y espero que ustedes también les haya gustado si fue así no olvides darle like suscríbete y nos vemos en un siguiente vídeo